Acá nos dice, qué lindo, ay, se fue, qué lindo un paisano, hay mucha gente de Venezuela acá que está, y me dice que te pregunte, ¿qué es la palabra vaina? Vaina es todo. ¿Cómo? ¿Todo? Vaina es todo, porque, por ejemplo, el termo. Sí. Mira, pasame esa vaina ahí. Ah, es como esa cosa. Sí. O ven, mira esa vaina, o pasame esa vaina. Para nosotros, vaina es como que literalmente, o sea, nos la utilizamos para todo. Es la cosita esa que me dejé en la casa de tu tía. Es la vaina esa. La vaina esa. Me encanta. ¿Te acordás la vaina esa que dejé en la casa de tu tía? Bueno, ahí está. Olvídate, de ahora en más, no digo más cosas. Y, por ejemplo, en cada lugar te vas encontrando con palabras nuevas. Sí, me encanta. Esa es una parte de lo que me gusta mucho de viajar, porque hay veces personas que me dicen, che, tú no eres venezolano. Pero escúchalo. Porque, no, porque hay veces que yo, como he viajado tantos lugares, yo a veces adapto palabras que me gustan del país y las introduzco en mi vocabulario. Entonces, hay veces que me escuchas hablando cosas cubanas o cosas mexicanas o guatemaltecas también, o sea, me escuchas cualquier cosa y la gente que como que, ah. Escúchame, ¿cómo te decimos Jesús o Andrés? No, Jesús, me dicen todo. Listo. Bueno, Jesús, primero, perdón del otro lado. Josecito, no te enojes, pero voy a decir, acá en Argentina decimos mucho la palabra che, bolo, che, bolo, y acá en Jujuy también. Ustedes también tienen una palabra para eso. ¿Cómo le dicen? Este, bueno, el che para nosotros es como pana. Bien. Bien. Sí, pana. Sí, pana. Y el bo. El bo. Bueno, no sé si puedo decir esa palabra acá porque creo que es peor que el bo. Ah, pero tienen una. Sí, también tenemos una. Que se lo dicen a todo el tiempo, o sea, no es porque sea una mala palabra. Hasta tu mamá te dice sí. Ah, bueno, está bien. Entonces, re aceptable en Venezuela. Sí, sí, en Venezuela es normal. Por la duda, gente, si tiene algún venezolano que le diga una palabra puntual, no se ofenda. No lo está insultando. No, para nada. Si no lo está tratando bien. Tenemos palabras que en nuestro país es una cosa que no significa absolutamente nada a lo que significa en otro país. Me gusta. ¿Y cuál es la mejor palabra para vos? ¿Qué encontraste? Acá en Argentina me gusta bastante decir, ah, cuando están pasando alguna situación y alguien dice, para. Ah, esta me encanta. Me genera mucha gracia. Acá de Argentina es esa. Acá usamos un montón el ch. Para un montón de cosas. Por ejemplo, si yo te digo, mañana vamos a chutear. Ok. ¿Qué te imaginás que te estoy diciendo? A chutear, no sé, a tomar. ¿No? ¿No? A jugar a la pelota. La chuti acá es la pelota. Si te invitan a chutear, ¿sos ágil con la pelota o no? Bueno, la verdad que no sé. Soy como Soteldo. No, ni idea, la verdad. Tengo muchísimos años que no juego fútbol. Él es más de ir en los cerros, en las montañas. Sí, pero esa es mi profesión. Yo soy alpinista. Así que... Yo estudié eso en Perú tres años. Entonces me dedico, es más que todo. Ese es mi deporte. Bueno, hay una palabra que tenés que conocer muy fuerte acá en Jujuy. Y es cuando vos te encontrás, como decís vos, con un pana, tenés que decirle, hola, hermano. Ay, Dios, sí. Sí, sí la he escuchado. Sí, acá dicen mucho eso. Y justamente en Tucumán también lo alargan, pero la O. Dicen como ejemplo, amigo. Sí, amigo. O acá te dicen cumpa. Sí, cumpa. Esa sí la he escuchado también. Mira, nosotros tenemos un par de palabras que te las vamos a preguntar a ver si las sabes. Ya le dije chutear. La de chutear sí está, pero no está en nuestra lista. Así que tenemos otras en nuestra lista. Ah, bueno, a ver nuestra lista. Churita. Churita. Uy, churita. Si te dice, por ejemplo, Vicky. No, churita. ¿Qué te imaginas? No, la verdad que ahí sí me agarraste. No tengo ni idea. ¿Cómo le explicamos churita? Nunca la había escuchado esa palabra. Es muy jujeño. Muy jujeño es churita. No, no sé. Churita es alguien bueno, alguien piola. Ah, alguien chévere. 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 Para nosotros es churita. Te levantás de la cama, te llaman por teléfono y te dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Te vestiste? No, estoy patapila. Ah, ¿me estoy despertando? ¿O estoy como que medio dormido? Patapila. Unamos dos palabras, patapila. ¿Qué te va a entender? Estoy patapila, no sé. Pie descalzo. Ah, pie descalzo. Descalzo. Tienes la pata sin nada. La patapila. Tapila. Nosotros el pie es pata, como en animales. Sí, 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 claro. Y decimos pila. Ah, ok. Patapila es pie descalzo. Cuando te vayas al norte, tenés que pisar la tierra de los cerros del norte, patapila. Sí o sí. Sí, sí lo hice. Sí lo hice. Y te dicen, por ejemplo, chú. Chú. ¿Qué tal la noche? Chú. ¿Está el loco? No. No, a ver, como chú, no sé. Es como una exclamación. Chú en Jujuy es como un montón. Impresionante, chú. ¿Ah, sí? Sí. Por ahí hace mucho frío. Chú. Qué frío. Ah, ok. Así. Ya. Nos queda meta. Meta. ¿La escuchaste? Bueno, meta para mí es como... Lograr algo. La sexta meta, claro, logré algo. No. No. ¿No? Nosotros, por ejemplo, vos decís, che, vamos a bailar mañana, meta, papá. Como que va bien. Ok. Ok, meta. Como que cool. Sí. Y la última. Ministra de la provincia, ¿y cómo está Jujuy? Está como pa macho. Como pa macho. O sea, que está... Como pa macho. No sabría. Como que está bien o está cool. Claro. Está impresionante. Está impresionante. Está increíble. Está como pa macho. Claro, está increíble. Vos viste el horno cal. Para vos, ¿qué era? Está como pa macho. No me hablés de eso, el horno cal. Porque me fue... ¿Cómo lo dirías en una palabra de Venezuela, por ejemplo? O de Perú, ya que viviste también ahí. En Venezuela diría que el horno cal está rechísimo. Rechísimo. Ah, rechísimo. Ah, rechísimo. Sí. ¿Y en Perú cómo le dirías? En Perú sería como que... A ver, en Perú, ¿qué palabras utilizaría? No sé, estaría genial o algo así. Ah, más tranqui. Sí. Bueno. No me imagino una palabra así. Dale, come. Ya comió muchas cosas. Esto, él comió. Tortilla. Ahí está. Él comió api. Tamales. Para, que quiero que diga recién lo que dijo del tamal. ¿Cómo está el tamal? ¿Cómo está el tamal? Buenísimo. Le encantó el tamal. Bueno, como pa macho. Lo que pasa es que he probado dos tamales que, la verdad, para mí, fueron la gloria. Compré. Como tú lo tomé. Sí. ¿Por qué?